¡Suscríbete al canal! 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 baja la productividad, es más, se está dando algo que no se dio en la crisis del 2001-2002 que también la pasó bastante complicada, ni siquiera imprimo packs de fideo y de arroz, que es lo que mayor demanda tiene cuando estamos en crisis, le bajó un 30% la demanda, la productividad, la producción, y estamos hablando de gente que está bien plantada, que tiene capital, lo que pasa es que dice, me viene casi 800, 700 mil mangos más de luz, esos son sueldos, y es la cadena, es decir, se consume menos, hay menos demanda de laburo, hay más costos, los costos fijos ya no lo son, sino que se duplican o se triplican, y ese es el panorama que nosotros vemos, no alcanza el sueldo, esto es una realidad, vemos una parálisis en algunos gremios que no reclaman, están anunciando un paro que ni siquiera, el paro está latente, es una vergüenza lo que están haciendo, porque si entramos en la discusión pero el paro está bien, el paro está mal, estamos hablando de que generen acciones para defender el salario del trabajador, entonces mi panorama, la mirada que yo tengo, o mi realidad es esa, que las cosas no están bien. Ahora, alcanzamos un pasito de Aguataru, a ver, esta mirada que tenés vos la comparto, da la sensación como que se frenó, no sé si adrede, o por malas políticas, o por qué, pero se frenó, creo que la gran mayoría de la gente está viendo más o menos lo mismo, cada uno con los matices que tendré ideológicos, porque el ideológico domina todo esto, pero que hay un parate, que hay una baja en el consumo, es indudable. El tema es cómo se sale de esto, porque uno se da cuenta que falta guita, aparte lo que también me pasa es que está pasando es que la gente está asustada, y si estás asustado, que no sabés qué es lo que va a pasar, tampoco arriesgás gran cosa. Yo lo que digo es lo siguiente, da la sensación como que hay determinados temas en los que, a ver, si es una parte de la dirigencia política, y fundamentalmente una parte del periodismo que no se mete. Pero esto es para clarificar las cosas. El otro día en una reunión, estábamos teniendo unas cuantas reuniones, sobre todo con movimientos sociales, con gente de mi agrupación, de sociedades de fomento y demás que coinciden, más allá después de las posturas políticas que alguien dice, bueno, habrá que esperar, y qué sé yo, que en otro momento parecía que no había tiempo para esperar, ahora sí hay tiempo para esperar. El tema es, ¿esperar qué? Dicen, bueno, esperar que mejore, pero es lo que vos decís, ¿de qué manera va a mejorar? Entramos en terrenos como, por ejemplo, le decimos, vos sos un trabajador, sí, macanudo, estás cuatro o cinco meses sin cobrar, ¿qué haces? Y el trabajador dice, no, no, estoy un mes sin cobrar y ya, macanudo. Digo, las facturas de gas. La empresa de gas, en este caso, Gas Camusi o Gas Pampiani, qué sé yo, no facturó. En algunos domicilios hace cuatro meses, y en algunos dicen que hace cinco meses que no les llega la factura de gas, que ahora va a empezar a llegar. Y que se van a superponer la factura de gas vieja a valor viejo, con la factura de gas nuevo, si se aprueban, bueno, estos tarifazos. De hecho, va a llegar la factura de gas con un troquel dividido en cuatro partes para... Para que vos puedas ir pagando un mes anterior y un mes más caro. ¿Cómo haces para subsistir? Es decir, yo estoy reclamando una tarifa que es mayor que la que hoy estoy cobrando, en teoría, que es así, pero me doy el lujo de no cobrar. Cuatro meses, cinco meses, no recaudo. ¿Cómo subsisto? Yo digo, si yo no cobro, yo no como. Entonces, esa tarifa que se reclama, si vos no cobras lo viejo, podés vivir. Sí, nosotros planteamos esto como tema de discusión, como para ver qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente dice. Y después, no está blanqueado cuál es el costo del metro cúbico. ¿Sobre qué discutimos el tarifazo? Dice, bueno, ¿a qué valor está comprando el gobierno? ¿A qué valor se compraba antes? ¿A qué valor se compra ahora? ¿Y cuál sería el valor real de ese metro cúbico para cobrarle al ciudadano? Es decir, por casa o por familia. Esto no se blanquea. Entonces, ¿qué tarifazo estamos discutiendo? Pasaron ciento y pico de políticos, funcionarios, qué sé yo, para discutir algo que discutir qué. Entonces, me parece que no hay un planteo serio en estas cuestiones, no se aclaran las cosas, no se blanquean las cosas, y lamentablemente, yo no digo que no se haga, pero pareciera ser que de lo único que se habla es del otro gobierno. Y ya estamos en el mes de octubre, y se sigue hablando del otro gobierno. Yo veo diarios no oficialistas, o diarios, digamos, algún diario opositor a esto, pero la mayoría de las publicaciones, comentarios, en determinadas radios, diarios y canales de televisión, se habla del gobierno anterior. Ya estamos en octubre. Algo tenemos que decir de esto. Y sin embargo, hay cosas que no se plantean, que no se blanquean y que no se profundizan. Muy así como pinzas, y algunos, obviamente, algunos periodistas que claramente están identificados con lo que fue el peronismo, el frente para la victoria, el kirchnerismo, como quieran llamarle. Que sí plantean esto. Pero si no, hay cosas que no se hablan. Y tampoco se están planteando políticas para llevar adelante, que digamos, bueno, está bien, seguramente esto será dentro de dos, tres meses, y empezamos a producir, a mejorar. Ya están hablando, para el año que viene, de una inflación promedio del 25%, para todo el 2017. El mismo gobierno está diciendo que podría oscilar entre el 12 y el 18. Los economistas dicen el 25. ¿En qué cambia entonces la cosa? En nada. No hay consumo. Dicen, no, la inflación bajó. No hay consumo. No es que bajó la inflación. No hay consumo de nada. Es decir, el consumo está muy bajo. Por eso estaría interesante también que las instituciones se involucren y empiecen a dar una realidad que ellos están viviendo. Sí, igualmente vale la pena decir, o sea, la inflación bajó, pero porque no entró el aumento de las tarifas. O sea, como está frenado judicialmente, bueno, por eso también no hay inflación. Yo lo que digo es que hay gente que... No hay que pasar cuando las tarifas vuelvan a subir, no hay que pasar con los precios de góndola, porque evidentemente quedó demostrado que el empresariado en este país, que yo creo que es gran responsable de la historia de este país. Absolutamente. El empresariado en este país no le importan los colores políticos, no le importa si es Macri, si es Cristina, si mañana es Massa, porque lo primero que te hacen es que te trasladan a las góndolas los precios. Así no... Por ejemplo, el tema de la devaluación, ¿no? Así no tengas injerencia en tu producto, que tenga injerencia el dólar, igualmente te hago el traslado automático. 50% devaluamos, 50% te aumenta el producto en la góndola. Totalmente. Así sea yerba mate. Totalmente. ¿No? Entonces, bueno, evidentemente van a llegar a aumento de tarifa nuevamente y va a pasar otra vez con los precios en la góndola. Nosotros estamos haciendo un ejercicio con algunos compañeros, que es, vamos a controlar lo que gastamos. Sí. En el mes de agosto se hizo una compra de determinados alimentos. El canadio es básico, ¿sí? En el mes de septiembre se hace la misma compra. Algunos le dio el 30% más caro y otros le dio el 50% más caro. Independientemente comprando en lugares distintos. Y hablamos de bocas de expendio importantes, supermercados, no importa cuál. ¿Sí? Pero distintos. Las cosas no aumentan. Las cosas aumentan. Sin que nada aumente. Porque en este último tiempo, lo que decía, hay una quietud tremenda. Casi no hay especulación. La gente ponía la plata a plazo fijo, ahora el dólar. Entonces hay una... Como diciendo, bueno, ¿cuál es la mejor inversión? Y la gente pareciera que no hace nada. La hora 12 fue para mí una herramienta política interesantísima y muy hábil del Frente para la Victoria. Porque es de cómo hacemos para que no se pare la producción. Entonces lo que vos compras a mil pesos, yo te lo doy a pagar en 12 cuotas. Eso qué hace, que yo compre, que yo consuma, pero fundamentalmente que se produzca y que no haya despidos. En un momento dijeron, la hora 12 se corta, la hora 12 ahora se prorroga. Ese tipo de movidas generan inestabilidad. Porque claramente se hace para que se pueda seguir produciendo y poder conservar la fuente de trabajo. Ustedes dirán, bueno, pero en algún momento se va a dejar de consumir. Y depende. Porque cuando había plata se consumía. Esto es una realidad. Sí, porque aparte cuando hay plata, la clase media para baja son los que consumen. Totalmente. El rico se guarda. No tiene problema meterte un sin media. Totalmente. No necesita hora 12, hora nada necesita. Lo que pasa es que no se ve... Ahora usted hay dos caminitos. Yo decía la semana pasada. Bueno, vos tenés dos caminitos. Cuando se conoció a través de datos del INDEC, que hay recesión. Viste que la semana pasada se conoció un dato del INDEC y ahí es cuando Macri sale a hablar de pobreza también. Sí. Diez meses después que asumió. Sí. O sea, los primeros diez meses como que lo borró en plomación. Nadie le hace acordar también que tomó medidas que alguna cosa habrá generado. Entonces tenés el caminito de la herencia recibida por un lado. Otro es el caminito de... No, las cosas las generó Macri por el otro. Acá cada uno agarra el caminito que quiere. Por eso digo, las ideas políticas están como muy latentes. Sí. Porque yo me imagino que habrá gente que está escuchando y que está aplaudiendo lo que vos estás diciendo al otro lado. Y me imagino que habrá gente escuchando que no es tan adepta al gobierno. Totalmente. Y que diga... Y decir, pero usted no se hace encargo de lo que dejaron. Sí, sí, sí. Yo lo que digo es que todavía, desde lo político, político, pero hablando seriamente, porque si vamos a empezar otra vez, yo lo digo a veces chicaneramente, pero a veces esto que digo chicaneramente lo digo totalmente convencido. El argumento político del cuestionamiento a 12 años de gobierno es que se robaron todo. Sí. En un país que se roba todo, nada funciona. Entonces, a mí me gustaría que políticamente los funcionarios que ya hace 10 meses que están gobernando, puedan decir, nos encontramos con esto, con esto, con esto y con esto. Mirta Legrán, que de vez en cuando aparece, depende de su conveniencia o no, dice una cosa o dice otra, porque también es así. Aunque obviamente que abogó y abonó muchísimo el voto a Macri, dice, las cajas de los bancos estaban vacías. No sé qué quiere decir eso. Sinceramente no sé qué quiere decir eso. Todos los programas que se llevaron adelante con el gobierno anterior, si uno se roba todo, no se puede llevar adelante. Entonces, el argumento se robaron todo, que dio sus frutos, por eso perdimos, y nosotros tenemos que hacer y recapitular qué cosas hicimos mal para perder la elección. Habiendo hecho tantas cosas que desde mi punto de vista fueron fenomenales, y que ya en más de una oportunidad hemos enumerado y demás, el gobierno tiene que hacerse responsable. Margarita Barrientos, que no es una persona que podríamos decir que es kirchnerista, dice que en estos últimos meses, ella lo siente porque está permanentemente en contacto con esto, se incrementó la pobreza. Eso no puede ser por culpa nuestra. Es decir, que la pobreza se incrementa porque blanquean un índice. La pobreza se incrementa porque hay una realidad que con estas políticas económicas que se han tomado, las medidas que se han tomado hasta el momento, y estamos dejando afuera el tarifazo, todo hace que haya más pobres, que haya más necesidades, pero esto es así, y esto, yo no sé quién lo puede discutir. Si estamos frenando una discusión de paritaria, si el aumento, el ajuste que se dio de salario, es inferior a la inflación, y los gremios no hacen nada para insistir al gobierno que hay que volver a sentarse a discutir salario, lo único que va a hacer es que se consuma menos, pero esto es así. Y hay un montón de gente que se queda sin laburo, y esto es así. Estamos hablando de porcentajes inéditos de cierre de comercio en todos lados. Y esto es por culpa nuestra, porque nos robamos todo, eso es mentira. Vos me contabas de Mar del Plata el otro día, porque tenés familia en Mar del Plata, y que Mar del Plata está teniendo un problema. Están manejando un índice de 15% de cierre de comercio. Y después hay comercios que abren, están dos o tres meses y cierran. Bueno, y de hecho los pesqueros días atrás leían un diario de Mar del Plata que decían, bueno, apostamos a un cambio, pero estamos perdiendo con el cambio. Porque lo que está pasando también son sectores que apostaron al cambio, por, vaya a saber qué cosa, porque les pareció, y se dan cuenta que hay medidas que los termina perjudicando. Sí, pero bueno, lo que pasa es que yo no sé cuál es el sector, digamos mayoritario, que tenga representatividad en la población argentina, que diga, a mí me está yendo mejor. Siempre decíamos este ejemplo, y creo que con vos lo hemos hablado más de una oportunidad. Nos juntamos con 10, 12, 15 compañeros, en una cena, en una peña, y yo decía, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te está yendo? Y convengamos que la mayoría decía, no sé si me está yendo bien, pero no me está yendo mal, me pude cambiar el auto, estoy pagando el crédito, me voy de vacaciones. Eso es más o menos como que te está yendo bien. Bueno, hagamos la misma prueba ahora. Es decir, con los mismos 12 o los mismos 15 que yo me reunía y que las cosas veíamos y que nos reuníamos, hagamos la misma prueba. Primero hagamos la prueba si nos seguimos reuniendo. Hagamos la prueba si seguimos reuniéndonos y comiendo la soga que comíamos y demás. Y si todavía lo seguimos haciendo, ¿cómo nos está yendo? Y hay una retracción. Esa retracción es por culpa nuestra. Y yo no lo puedo creer, porque nadie me lo demuestra. ¿Por qué es? Culpa nuestra digo del Frente para la Victoria. Lo que pasa es que ustedes dejaron un país. ¿Qué país dejamos? ¿Blanquín? ¿Qué país dejamos? ¿En qué circunstancias las dejamos? ¿Y por qué es que hoy estamos pagando esto que está sucediendo? Ahora, ¿sirve de algo a esta altura el partido tener ese tipo de discusiones? Para mí no. Porque la realidad es, bueno, hoy es 3 de octubre. Sí. ¿No? Ya estamos en octubre. Sí. En una semana más se van a cumplir 10 meses de este nuevo gobierno. Se supone que ya hay algunas cosas. Entonces, no podés estar siempre en torno a lo mismo. Más allá de que me da la sensación que los medios están jugando un rol muy importante con esto de marcar todo el tiempo para que la gente vaya por el caminito de la herencia. Totalmente. La famosa herencia, ¿no? Yo me acordaba de esto de los 10 o 12, qué sé yo, qué sé cuánto, el otro día jodíamos en nuestra peña diciendo, fue la primera vez que tuvimos que comprar la carne con tarjeta de crédito. Ah. ¿No? La primera vez en mucho tiempo que nos juntamos que hubo que comprarla con tarjeta de crédito porque ninguno tenía un mango. Ahora, lo concreto es, hay distintas realidades y cada uno tiene distintas realidades y tal vez, bueno, el caminito de la herencia recibida en una parte sirva, en una parte sea válida. Totalmente. Ahora, la realidad es que 10 meses después se supone que ya alguna esencia propia tenés que tener. Sí. Yo, 10 meses haciendo algo, lo que sea. Yo antes no lo hacía y ahora hace 10 meses que lo estoy haciendo. Y yo soy responsable ya de lo que hago. Los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, las grandes cadenas y las grandes repetidoras desvían permanentemente la atención, la discusión. Aparece el caballo Suárez, mañana va a aparecer el toro López, pasado va a aparecer la oveja Rodríguez y estamos hablando de otras cosas. ¿De qué estamos hablando? Se robaron todo, se robaron todo, se robaron todo. Y yo digo, ¿y cuánto más? Está bien. Se robaron todo. Macanudo, eso es una parte de la campaña que es cambiemos, 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 se robaron todo, se robaron todo, se robaron todo. ¿Le dio resultado? Tremendo resultado. Ganaron la elección. Listo. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, estuvimos haciendo tal cosa. Macanudo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Es decir, ¿para cambiar esto? No, lo que pasa es que ahora el segundo semestre de este año se trasladó al segundo semestre del año que viene. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar para ver cómo salimos de esto? Hablamos de que con 100 pesos comprábamos tal cosa en la época de Cristina y en un año y ahora qué hacemos con esos 100 pesos. No se habla más de nada. Todos los meses había un índec, índec oficial, índec que era el Senado, que era la Bullrich, que eran Morales, que tenían su propio índec. Ahora aparece el índec. ¿Por qué no lo siguieron manejando? Bueno, ahora aparece el índec. Estos índices de pobreza, de indigencia, de trabajo en negro, ¿quién lo generó? ¿Nosotros hace 10 meses generamos esto? Se han tomado medidas que son, desde mi punto de vista, que uno suponía que iba a ser así, por eso es que defendíamos tanto el proyecto. Bueno, vos dijiste recién a ver quién estará contento con algunas cosas. Yo creo que aquí el sector es muy contento. El sector agroexportador es un sector que... Que es minoritario y no genera absolutamente nada. De golpe le metieron una devaluación que ya le aumentó un 50% a lo que le ingresaba y a todos los sacaron retenciones. Totalmente. Que ahí está, para mi gusto, el kilómetro cero de todo este despelote de los impuestos. Ese, ese. Es esa plata. Ese, ese. Esa guita que vos dejaste de recaudar de ahí, de algún lado la tenés que pagar. Sí, aparte fue muy claro. Pero no aprobamos el tarifazo y se acaban todo lo que tiene que ver con las cuestiones sociales. O sea, el Estado no te subsidia. Los servicios públicos sacan los subsidios porque dejó de... ¿No? Ahora, ustedes qué piensan hacer? ¿Qué piensa hacer el peronismo con todo esto? Porque la verdad que se los ve bastante dispersos. Ayer había una encuesta dando vuelta que dice... Se están empezando a manejar las encuestas de horas y hipótesis para la legislativa el año que viene en la provincia de Buenos Aires. Y tiene una fórmula Cristina Scioli. Y esa fórmula Cristina Scioli tendría casi un 49% de voto. De intención de voto. Un 20 y pico, un 22, 23 tiene masa. Es una encuesta del CEO que salió ayer. Sí, sí. Y un poquito menos tiene carril. Cambio. Con lo cual está entre los tres, pero con una mayoría en el peronismo. No así en el interior de la provincia. Estoy hablando de conurbano. No así en el interior de la provincia, donde en el interior le va mejor a Cambiemos. Porque evidentemente también hay una cuestión ideológica que tiene que ver con la zona. Ahora, lo que se los ve bastante dispersos. Hay como líderes referentes, salvo Cristina. Acá en Chacabuco, no te vayas muy lejos, pasa algo bastante parecido con la maona de Chacabuco. ¿Qué ves? Estaba tomando un poco de agua. Coincidimos en este aspecto. Hubo un, como pasa siempre, cuando se pierde una elección, están los que están convencidos de un proyecto y que no tiene que ver con un resultado electoral. Y después están los que no están convencidos con un proyecto, sino que están convencidos de su conveniencia, diríamos, y el oportunismo. Bueno, hay, yo diría casi como excompañeros que una vez que se perdió la elección empezaron a desfenestrar lo que fue el proyecto nacional y popular. Y hoy están desdibujados y hoy están desdibujados y no sabemos muy bien qué es lo que son. Entonces, para mí esos, por el momento, son excompañeros. Nosotros estamos trabajando y seguimos trabajando dentro de lo que es, lo que nosotros consideramos el Frente para la Victoria, se puede llamar de otra manera, un Frente Ciudadano. Estamos trabajando con instituciones y agrupaciones y movimientos que, bueno, que fortalecieron este proyecto nacional y popular. Y consideramos a Cristina como la conductora de todo este movimiento. No hay un dirigente hoy, fuera de Cristina, que pueda nuclear o que pueda ordenar y que pueda hablar con tanta claridad como habla, como decimos nosotros, la Presidente. Después, ¿qué es lo que se está haciendo? Esto es magnífico porque las encuestas empiezan a reacomodar a aquellos que se habían ido y que ahora ven que hay una posibilidad de volver a ganar una elección. Y entonces, a ver, convengamos en este aspecto. Si tan mal hicimos las cosas y hay un montón de encuestas no oficialistas, es decir, mejor dicho, no del Frente, la encuesta no la hago yo. Hay una encuesta que es fabulosa que dice que hay un 50% de los habitantes que no votaría a Cristina. Y hay un 48% que sí. Es decir, esto se mantiene exactamente igual. Claro, era el mismo número de las presidenciales el año pasado. Totalmente. Ahora, con la diferencia que en el ballotage fueron todos contra nosotros. Era un ballotage. Usted dirá, no, bueno, pero Scioli sacó votos también de otro lado, sí, Macanudo. Lo que yo digo es, de ese 51% que Macri sacó, si vamos a una elección como debe ser con otros partidos, porque cuando hablamos de masa, ¿de qué masa estamos hablando? Del masa que coquetea con el macrismo, del masa que coquetea con Stolbizer, Stolbizer con un perfil fuertemente progresista, está coqueteando con masa para encabezar el año que viene la lista, entonces habría un encuentro de Gen con el Frente Renovador, que ahí ya hay un cúmulo de votos importantes. Esos votos, ¿de quién son? ¿Son de masa? ¿Son de Stolbizer? ¿Y a quién beneficia o a quién perjudica? Estaríamos prácticamente en una elección donde se dividiría en tres. Nosotros, Stolbizer más a masa de Stolbizer, Macri, cambiemos con los radicales. También hay cuestiones de los radicales que están discutiendo. ¿Qué es lo que hacen? Porque convengamos que, si bien fue un negocio, un acuerdo político que cada uno aprovechó de la mejor manera, también hay cuestiones internas que se ven claramente, que no se saben muy bien. Y también en nosotros, cuando digo nosotros, hay un frente para el victorio y también puede ser que haya un PJ. Así que lo que va a pasar el año que viene, a lo mejor hay alternativas que posiblemente haya cinco, seis, y los partidos de izquierda, que también hay que tener en cuenta, entonces un montón de alternativas. En ese montón de alternativas, nosotros empezamos a ver que empezamos a posicionarnos de una manera interesante. Todas las encuestas hablan de una posibilidad de Cristina Scioli, pero como que Cristina encabece algo, que es una posibilidad. Sí, hablan de una postulación de senadora, ¿no? Eso es algo de lo que se está hablando puntualmente. Y acá en Chacabuco, porque acá lo que uno ve dentro del peronismo, a ver, que están fraccionados, pero se empieza a ver como acercamiento. Bueno, de hecho, la elección en la cooperativa eléctrica, que es algo medio menor, ¿no? En lo que tiene que ver con elecciones, lo que marca es que laburaron juntos, Domínguez, con Golía, con Barrientos, y ahí se muestra un acercamiento, que es el primer elabón que se ve después de la derrota de octubre, donde trabajan en conjunto, y me parece que se dieron cuenta que si no laburan juntos, es como que es más complicado. Sí, lo que pasa es que se trabajó en forma conjunta con otras agrupaciones también. ¿Qué hice por ahí del primer error? Porque decimos, bueno, se trabajó junto Domínguez, Barrientos y Golía, y nosotros también trabajamos, y el movimiento Evita, y la Cámpora, es decir, hay muchas agrupaciones y mucho movimiento, hoy más que nunca, que está dentro de lo que es el espectro, por eso a mí me gusta llamar Frente para la Victoria. ¿Ahora están todos de acuerdo? ¿Con qué? ¿Con los liderazgos dentro de este Frente para la Victoria? ¿Es lo mismo la gente de Golía, que la de Barrientos, que la de Domínguez, que la de Francolino, que el movimiento Evita? No, 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 está claro que no, es decir, todo esto que ha pasado y todo lo que viene pasando, va a ser que en un momento determinado se discutan, no sé si liderazgos, sino que se discutan proyectos. Bueno, el otro día escuché una definición muy interesante de Liberti, que decía que el poder, hablaba del poder, necesita tres ejes, liderazgo, proyecto y territorialidad. Totalmente. Uno ve acá el peronismo local, y no queda tan claro si están esos tres proyectos, si están estos tres puntos dentro del proyecto. El liderazgo no queda claro, no está claro para nada. El proyecto no sé si todos tienen el mismo proyecto. Y la territorialidad, este, como que está muy fragmentada. Sí, por esto mismo que ha pasado. Nosotros, porque también el tema es el siguiente, a veces dicen, bueno, vamos a hacer un acuerdo político y propongamos lo mejor que tenemos a la gente y ganemos una elección. El tema es para qué se gana una elección. Entonces, bueno, ganemos la elección y después vemos, o primero vemos y después participamos de la elección. Cuando la cosa se empieza a fragmentar, a mí me da la sensación que lo mejor es, si no hay acuerdos programáticos, proyectuales y demás, bueno, vayamos a un interno. Dirimamos las cosas como corresponde, si hay un paso que está totalmente legalizado, oficializado y demás, y con las características que tiene que tener una elección. Que tiene que ver con que yo pienso de una manera y vos pensás de otra. Al punto tal que a veces, cuando los pensamientos son tan opuestos o tan extremos, a veces no congeniás con interno o sin interno. Y otra alternativa que puede llegar a pasar es que si acá no se arma un frente para la victoria, o como sea el nombre que se le dé para las próximas elecciones, hay alternativas y hay variables, que un grupo vaya por un lado y otro grupo vaya por otro. Esto es así. Lo que pasa es que nos debemos discusiones que van más allá de cuál es el líder, cuál no es el líder. Evidentemente, todo este último tiempo se han fragmentado, se ha atomizado y hay gente que responde a uno, gente que responde a otro, gente que responde a otro. ¿Vos crees que el líder tiene que ser alguien que no estuvo hasta ahora? El líder es el líder y nadie lo inventa y nadie lo impone. La gente dice, yo quiero que me conduzca fulano. Bueno, te cambio la pregunta entonces. ¿La cabeza lista tiene que ser alguien que no estuvo hasta ahora? Yo empiezo a ver, el otro día veía en el plenario, o hubo una actividad del fin de semana que tiene que ver con liderazgo político. Sí, sí, en la escuela de formación. Lo sentaron a Chiminelli. Sí. Yo nunca lo había visto en la mesa principal a Chiminelli. Cuando hablo de Chiminelli hablo del presidente de la cooperativa eléctrica, que es un tipo que evidentemente dio una prueba de fuego en estos últimos días que había conocido en la cooperativa, pero también lo que tuvo una característica que era que venían hasta los propios contrincantes y te hablaban bien de Chiminelli. O sea, de él no se podía, o sea, es un tipo, ¿no? Bueno, y vi el otro día que lo sentaron ahí y digo, figuras así de ese estilo. ¿Vos crees que deberían ser las que, no hablo de Chiminelli puntualmente, pero sí el ejemplo, deberían ser las que encabecen la lista y no figuritas conocidas? Bueno, a Ricardo no se le puede negar absolutamente su participación en la actividad política y lo que es como, no solo como dirigente, sino como persona. Es decir, todo este último tiempo lo que ha hecho es dar lo mejor que él tiene para Chacabuco, en este caso a través de la cooperativa eléctrica, pero también como un militante del justicialismo del frente, que siempre ha estado directamente relacionado con actividades importantes. Me refiero a esto porque Ricardo no es una figura nueva, esto está claro, ¿no? Sino que es alguien que hace muchísimo tiempo que milita en el justicialismo. Sí. Y de hecho hace muchísimo tiempo que es presidente de la cooperativa. Yo no creo en fórmulas, como decir, bueno, ahora conviene tal cosa, no, no, lo que tenemos que hacer es ofrecer lo mejor que considere un grupo mayoritario a la población. Pero, ¿para hacer qué? Entonces, nosotros, el proyecto está por delante. Entonces, si nosotros decimos, empezamos a vislumbrar que lo que tenemos que hacer es tal cosa, tal cosa y tal cosa, a través de proyectos concretos, visualizar un Chacabuco para los próximos años, como normalmente se dice, porque seguir hablando, decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, decir, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Los contactos que podemos llegar a tener y las cosas que podemos generar en Chacabuco, mano, decir, mano de obra calificada, digamos, desinflar un poco la cuestión estatal, no seguir sobrecargando cargos estatales y demás, rever cosas que hemos hecho mal, obviamente, y ofrecer a la gente esto. ¿Quiénes lo van a llevar adelante? Un grupo de gente, lo que uno considere que es lo mejor. Pero primero tenemos que decirle a la gente qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Y también, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no se dio para hacerlo antes? Ahora, una cosa es, me parece, que si vos le decís, bueno, yo voy a hacer tal cosa y lo vamos a hacer estos, tuc, 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 ¿no? Y otra cosa es, vamos a hacer lo mismo y lo van a hacer estos, tuc, 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 que vienen siendo tuc, 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 hace años. Sí. ¿No? O sea, las caritas que la gente conoce. No, no, está claro que hay un... No estoy queriendo rajar a nadie ni nada que se le parezca. Pero lo que digo es, acaban de perder una elección en octubre. Yo creo que uno de los puntos en cuestión también tiene que ver con viejas caras conocidas, ¿no? Bueno, evidentemente, si vos lo que vas a ofrecer a futuro, o sea, si vos no tomás ese mensaje del que buscó cambiar, y volvés a mostrar nuevamente las caras, las viejas caras conocidas, y probablemente te va a pasar lo mismo. Sí. Porque la realidad es, más allá de las cosas que haga Macri o que no haga Macri, a quién favoreció o a quién no favoreció, la realidad es que perdieron las elecciones por algo. Sí. Y no solamente por los medios. No. Yo creo que fueron importantes, pero no por los medios, algunas cagadas se mandaron. Sí, sí, seguro, seguro. Lo que yo digo es que después de 12 años de gestión, no fue catastrófico porque teníamos que haber perdido por 20 millones de votos. Sí. Eso por un lado. Y también coincido en que la gente, no voy a caer en mi propia crítica, cuando hablamos de la gente, digo, ¿qué gente? ¿no? ¿Cuánta gente? Pero que hay una necesidad de... Bueno, ustedes lo saben, no lo va a decir al aire, capaz, pero... De mostrar... Saben quiénes son tipos que están manchados y quiénes no. Sí. A quiénes la gente se fuma y a quiénes no. A mí me da la sensación que hay un montón de... Porque la realidad es, yo siempre digo lo mismo, como los políticos, vos tenés tu grupo que te va a votar, ¿no? Sí. Así te pongas una peluca amarilla. Sí. Y el grupo que no te va a votar, así vos le digas... Lo que sea. ¿Me entendés? Entonces hay una franja en el medio, que son los que van para un lado y los que van para el otro. Que te dirimen, entonces te permiten que un gobierno lo maneje Cristina o lo maneje Néstor Kirchner y el otro te lo maneje Macri. Es ese grupito... Totalmente. ...que va para un lado y para el otro. Es el grupo que tiene que convencer. Sí. Con proyecto y con gente. Ahora, si en la última perdieron y si vuelven a mostrar en la que viene a lo que perdieron, ¿cómo que...? No, no, bueno, en ese aspecto se ha hecho una... Quisiera crear una evaluación sincera, ¿no? Que se está demandando de otras cosas. Hay una demanda de otras cosas. Entre ello, dirigencia nueva o por lo menos generar un equilibrio entre lo que es la experiencia y lo que es la juventud. Entre lo que son dirigentes nuevos, que se están haciendo como dirigentes, pero que son militantes jóvenes y que hace muchísimo tiempo que vienen laburando en proyectos sociales y demás. Que por ahí no son tan conocidos, que tampoco a lo mejor tienen mucho que ver, porque hacerlos conocidos se hace rápidamente, pero sí que están muy convencidos de lo que es un proyecto social, un proyecto político. Y ahí es, me parece, donde estamos discutiendo. Y ahí es donde no me parece que estamos discutiendo. Estamos discutiendo eso y es donde estoy convencido que debemos profundizar. ¿Qué tipo de dirigente queremos y qué tipo de proyecto para llevar adelante, no solo a Chacabuco, sino llevar adelante en la provincia y llevar adelante en la Nación? Esta es la discusión que se lleva. Y vos particularmente, la última pregunta, vos particularmente tenés una manera optimista de las listas que van a presentar el año que viene, que pueden llegar a ese acuerdo? Sí. Sí, tengo una mirada optimista porque, ya te digo, tiene que ver con lo siguiente. O vamos todos juntos con un consenso y ojalá sea una unanimidad de criterios, o vamos separados. Y cada uno armará la lista que mejor le parezca. Y esto es así. Siempre ha sido así, por otra parte en el justicialismo. ¿Sí? Así que, bueno, siempre intentando dar lo mejor, para que la gente tenga más opción de elegir. Bien. Gracias, gracias por haber venido. Gracias. ¿Viene el pincha? No, no jugamos bien. Ah, ahí está. Está en puntero. Está en puntero. Está en puntero, pero no es un tema menor. Pero, claro. Hay una larga guisa atrás que viene atrás. No es el panorama de la semana pasada. Sí, Tarulope ha grito. ¿Qué es lo que quiere decir? Venga, Tarulope, hace que se puede ir a una radio. Claro, porque aparte a Alejandro le interesa su opinión. Gracias, le interesa mucho su opinión. No, está bien, pero tranquilo, a ver si no es pesado. Claro, recién. A eso lo que le digo. El tema es el siguiente. Sí. No le molesta que esté hablando cuando usted lo pisa, ¿no? El fin de semana pasado, no este, el fin de semana pasado, estaban todos los equipos, estaban compitiendo o era estudiante solo que estaba. Porque ahora empezaron a aparecer otros hinchas de otros equipos. Sí, es verdad, es verdad. Que hasta... Porque está bien que el estudiante llevaba tres puntos y eso, pero bueno. Nosotros no estamos jugando bien. Sí, no estamos jugando bien. No estamos jugando bien. Está bien. Es una autocrítica. Sí. Si dice, pero cómo, ganaron cuatro partidos, no le hicieron un gol. Porque también es un dato menor, cinco partidos no le hicieron ningún gol. No es un dato menor. Pero considero que no tenemos volumen de jugo. El equipo del señor no pierde desde abril. Y el último equipo que le ganó fue el de Globito, el H en el medio, que jugó en Parque Patricio. Que le ganó uno a cero. Bueno, por eso digo que estamos jugando mal. Desde ese partido que pierde uno a cero con Huracán en Parque Patricio no perdió nunca más. Esa, por favor. Sí, por qué memoria que tiene. No, no, porque lo escuchó ayer. No, no, porque en el último partido ganó Huracán. Lo escuchó. ¿Se acuerdan de la famosa recha que ganamos cinco o seis partidos juntos? Y ahí fue eso. Pero íbamos después del accidente. Sí. Bueno, una de las víctimas fue... El tema fue así. Sí. El estudiante pierde ese partido con Huracán. Sí. ¿Y qué hace? Memoria visual de lo que tenían enfrente. Copiaron a Huracán y a partir de ahí no perdimos. Claro, claro. Y ahora con Caruso, ¿sabés? No, con Caruso. Y vuelve Verón, ¿es verdad eso? Verón hizo una promesa. ¿Qué es lo que escuché? ¿De dónde vuelve? El tema es que tenemos en venta los palcos en el Estadio Nuevo. Estamos construyendo en un estadio bastante piola, bastante lindo. Entonces la brujita evidentemente nos está vendiendo mucho. Sí. Y dice, si llegamos a vender el 65% de los palcos, vuelvo a jugar la Libertadores del 2017. Voy a ser presidente y jugar. Eso sería dinero. Y eso ya empezó a mover algunas cosas. La brujita en el frente como Cristina. Usted va a romper el chanchito. ¿Eh? ¿Va a romper el chanchito? No, usted no se ha pagado. ¿Puso usted para los palcos? Bueno, yo quería ver eso con ustedes. No me podrán ver. Y los invito, los llevo a la plata. Epa, es bueno, guarda. No, están hablando de un palco de 10, pero no sé lo que debe salir. No, tengo ni idea. Debe salir unos pesos. Unos pesos, sí. Sí. Como cuando Macri lanzó, ¿se acuerda? Los palcos en la... Totalmente. Bueno, eso es más caro. Ahí está. No. Toda gente humilde. Sí. Bueno, no importa. ¿Por qué lo lanzó? Mire, lo puede criticar, pero hay que reconocerle que a Boca lo puso... Uy, la... Esto es de nada. Empresario. Se hubiera pegado ahí. Bueno, escúcheme, gracias por haber estado, ¿eh? No, no, gracias a ustedes y un... Bueno, ojalá... Calido hora. Y sinceramente, ojalá que las cosas cambien el rumbo y mejoren un poco para bien de todos, ¿eh? Sí, ojalá. Muy bien. Los felicito por la radio, porque está... Está linda, ¿no? Está cada vez más linda. Estamos aprendiendo. Sí, lástima la cara de ustedes, pero en general, en general viene linda. Vamos aprendiendo. A poquito, a poquito lo vamos sacando adelante. Aparte hay cambios, me dijeron que va a haber más cambios. Es que, no, aparte tocamos el pico, ahora estamos, ¿viste? ¿El pico de quién? Sí, de talento, digamos, ahora estamos en el declínio. No, no, no. Estamos con nuestro mejor mundo. Los veo, los veo. Los veo, los veo. Ahí estamos. Señores, 10.04 horas en la Argentina, pasó el ciudad de Alejandro Grasso, 15 grados la temperatura en Chacabuco, en una mañana espectacular, espléndida. Sí, sí, totalmente. Espléndida, directamente. Ah, escúcheme, tengo una pregunta. Para...